El ministro Vergara junto a su equipo de asesores comparecieron ante la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados para explicar el contenido de la última rendición de cuentas. Inflación, un crecimiento más acotado y un aumento del déficit fueron temas centrales. Vergara dijo que durante el primer año del próximo gobierno no será necesario realizar un ajuste fiscal. Para nosotros no hay que hacer ajustes fiscales, punto. En segundo lugar, no está planteada ninguna necesidad, no hay un fundamento, un diagnóstico que nosotros veamos razonables que impliquen un ajuste fiscal de ninguna manera. La discusión presupuestal del año que viene obviamente será resorte de quienes estén en el gobierno y en el Parlamento el año que viene. Creo que, aspiro a que los gobernantes de la próxima administración justamente sean aquellos que tienen esta visión de que no es imprescindible, ni necesario, ni razonable política, ni técnicamente un ajuste fiscal. Nosotros nos tuvimos que apretar el cinturón, ajustar el cinturón fuerte durante varios años para salir de esa situación crítica y ahora tenemos no solamente la posibilidad de hacerlo sino también la necesidad de aflojar un poco el cinturón porque para seguir creciendo hay que tener más infraestructura, más capital humano, más educación, salud, seguridad y eso implica gasto, implica esfuerzos de la sociedad. Pese al recorte en la estimación de crecimiento, el ministro valoró el 3% proyectado. En el mundo de hoy y en el comparativo internacional plantearnos crecer un 3% que es lo que está planteado para este año es un guarismo realmente muy interesante. ¿Cuántos países en el mundo hoy estarían felices de tener una previsión de crecimiento de esa magnitud? A nivel global ni hablemos, Estados Unidos, Europa, Japón. A nivel regional lamentablemente los pronósticos de crecimiento de Brasil son del entorno del 1% y de Argentina del 0%.